Se los dije desde el primer día cuando estuve trabajando en la escena del crimen. Esto no se sostenía de ninguna manera. Liberaron a los dos detenidos en el caso del colectivero Daniel Barrientos. El colectivero de La Matanza que terminó en un paro de colectivos, en una situación que conmocionó a la sociedad. No había elementos importantes para mantener detenidos a Alex y a Gabriel Barone. Primero detuvieron a uno porque andaba en un auto que parecía que podía ser el auto en el que se habían fugado los delincuentes. La familia del joven decía que él trabajaba como remisero, que desde un primer momento él se había mantenido trabajando, que había guardado su auto, que luego había estado con su novia, que no tenía absolutamente nada que ver, más allá de la cercanía del auto que usaron los asesinos del colectivero, que era un Fiat Siena, que lo habían prendido fuego y abandonado en la fuga. Y el otro detenido, el otro detenido, lo habían apresado también en un barrio donde él estaba arreglando el auto con un amigo, lo fueron a detener, pero no había ningún elemento importante que los conectara con el asesinato del colectivero. De hecho, dieron negativos los barridos electrónicos que pueden generar la presencia de las partículas de la pólvora en la ropa y en las manos y en los brazos. No aparecían en ninguna cámara de seguridad, no les encontraron las armas que estuvieron involucradas en el incidente, no aparecen sus huellas dactilares en esa arma que fue abandonada a 30 metros del colectivo, tampoco aparecieron en la pericia genética, por lo tanto, lo único que había, y lo explicamos aquí, era el reconocimiento en rueda de alguno de los pasajeros que iban arriba del micro. Yo se los dije, las ruedas de reconocimiento es un procedimiento que no es perfecto, que hay que considerar, que hay una situación de estrés, hay una situación de crisis, hay delincuentes violentos, hay gente asustada, y las precisiones en el medio de una situación de esas características, no es tan fácil poder registrar a una persona, saber cómo es la fisonomía, cómo es su cara, cómo es su cuerpo, cuál es la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal Gastón Duplá le ha pedido al juez de garantías que no tiene elementos para imputar a estas dos personas, por lo tanto, esta noche van a recuperar la libertad desde la cárcel de Melchor Romero en La Plata. Conclusión, estamos otra vez ante el mismo escenario que se dio en el caso de Pablo Flores, el primer colectivero asesinado en la zona, en el caso de Leandro Alcaraz, y en el caso ahora de Daniel Barrientos. Sí, lo anticipamos. Hay otras líneas de investigación, pero a pocas semanas, en el medio de una situación que conmocionó a toda la sociedad argentina y que tuvo más repercusión todavía con el paro, y más repercusiones cuando fue golpeado el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, ahora estamos en punto cero. Muchísimas gracias, Ignacio.